Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de ProCAD que es Review En este vídeo vamos a ver cómo poder instalar la última versión de Android, Android 7, Android 7.1 en vuestro dispositivo Yo en mi caso lo tengo instalado tanto en un teléfono como este, un Nexus 4 que tiene aproximadamente 4 o 4 o 5 años Y un OnePlus 3 que es un poquito más reciente y tiene aproximadamente otro año Entonces como estáis viendo es un tutorial que lo podemos realizar en bastantes dispositivos Lo primero que os voy a decir, si sois nuevos acabáis de llegar, es que este vídeo lo vamos a hacer de una forma más despacito Para que lo podamos entender todo mejor, ya que es un proceso que probablemente vosotros nunca hayáis escuchado, nunca hayáis hecho Y es normal que en la primera vez siempre tengáis muchas más dudas, puede que alguno tenga un poco de miedo por hacer esto en su dispositivo También tengo que decir que yo este método lo llevo haciendo bastante tiempo El primer vídeo que tengo en el canal acerca de una actualización y haciéndola paso a paso Data de Android 4.4, es decir, hace por lo menos 3 versiones de Android O sea que son 3 años y por lo menos que yo me acuerde, llevo haciéndolo desde por lo menos 4 años Y haciendo estos pasos, con lo cual como vosotros veréis y no solo en mis teléfonos, sino en teléfonos de mis amigos, familiares O sea que tengo, se puede decir que tengo una cierta experiencia realizando estos tutoriales Con lo cual voy a explicaros paso a paso y luego al final en este vídeo, cosa que no había hecho nunca Voy a intentar dar soluciones a vuestros problemas más comunes Una cosa muy importante que debéis saber y es que como tenemos miles de dispositivos Android diferentes Simplemente yo no puedo comentarte todas las opciones que hay para hacer cada paso Porque tendremos que hacer vídeos de horas y horas y yo tampoco tengo todos los teléfonos para comentar todo lo que podemos hacer Con lo cual una cosa que para mí sin duda es muy importante y me ha servido muchísimo Es que alguien me dijera, oye, esto se llama de esta manera Para yo así sabiendo, oye, yo lo que quiero es esto, esto se llama por ejemplo X Pues si yo busco en Google X y mi modelo de dispositivo lo voy a encontrar Con lo cual quiero que este vídeo sirva más o menos para que te estructures la cabeza Sepas lo que tienes que hacer en cada paso y si tu dispositivo se hace de una forma diferente Que tú sepas cómo se llama ese proceso, cuál viene después y tú lo puedas buscar precisamente en Google Oye, quiero hacer esto para mi modelo y vas a encontrar un tutorial específico Que lo hace bien, pues vienes a mi vídeo y pasas al siguiente paso y yo te voy a contar el proceso completo Desde el principio hasta el final Pues bien, os voy a explicar cómo funciona esto El principal problema que tienen los teléfonos Android es que como veréis no se actualizan Es decir, te compras un móvil y tú dependes del que el fabricante, si es un móvil Samsung, si es un móvil LG Pues que esas compañías lancen la actualización Y si lo compras a través de una compañía, pues esa actualización también tiene que pasar un proceso a través de Bellas, ya sea Orange, Tencel, en fin, la compañía, que sea con lo cual todavía ralentiza más En el caso de que tu compañía lance la actualización, en la mayoría eso no ocurre nunca ¿Qué es lo que pasa? Que como somos millones de usuarios los que utilizamos teléfonos Android Hay una comunidad de desarrolladores que se encarga de ayudar a todos los demás usuarios Y portan lo que viene a ser la actualización original a muchísimos dispositivos Tengo que deciros también que este tutorial lo estamos haciendo a noviembre El último que hicimos, normalmente este vídeo lo solemos hacer a principio de año, ¿vale? En mi caso lo hemos adelantado porque, pues bueno, hemos tenido sorpresas Y es que este año lo están haciendo todo mucho más rápido, ¿vale? Y las primeras actualizaciones las están lanzando desde ya, desde octubre y noviembre También os tenéis que decir que aquí la paciencia y el tiempo es fundamental Cuanto más tiempo vayamos esperando y cuanto más tiempo le demos a esos desarrolladores Más dispositivos vamos a tener compatibles También recordaros que los vídeos anteriores de actualizaciones pasadas a 6.0, 5.0 Los vais a tener también en la descripción porque si queréis echarle un vistazo También es buena idea ya que es probable que vuestro dispositivo todavía no se... No hayan lanzado una actualización Android 7.0 Lo vayan a hacer dentro de semanas, días, a lo mejor un par de meses Pero mientras podéis ir viendo e instalar Android 6.0 Que es compatible, si entráis en la página web y veis el vídeo Lo veremos después con una lista, la verdad, que es súper amplia de dispositivos Con lo cual lo más importante es que lleguéis al final del vídeo Y ahí ya pues procedáis a hacer esta instalación Pues bien, vamos a comenzar con el primer paso y fundamental Y es tener hecho una copia de seguridad en vuestro teléfono Básico, conectamos nuestro teléfono al ordenador Pues hacemos una copia de seguridad en la nube, pasamos nuestras fotos, los datos más importantes A Google Drive, Dropbox, a ordenador, ¿vale? Eso básico y más importante, tener una copia de seguridad Una vez hayamos hecho esto, vamos a pasar al siguiente paso Que será instalar nuestra recovery y desbloquear el bootloader Antes de iniciar este proceso, vamos a tener que ir a nuestro móvil Vamos a ir a ajustes, vamos a seleccionar información Y vamos a ir a donde pone el número de compilación Vamos a tocar varias veces, ¿vale? Y como veréis, nos va a salir un mensajito que tenemos que darle varias veces Y cuando terminemos nos dirá que las opciones de desarrollo ya están activadas Vamos a tener que buscar una opción Que en español se diría USB debugging, ¿vale? Para que todos me entendáis mejor Y simplemente la activamos Después también tenemos teléfonos En el caso del Nexus 4, por ejemplo, no Pero en el OnePlus 3 sí me aparecía esta opción En la que tendremos que activar la de desbloqueo de ON Que es una opción que básicamente nos permite desbloquear el bootloader Con lo cual vamos a empezar ahora con el desbloqueo del bootloader Esto en cada modelo, ¿vale? Lo vamos a hacer de una manera diferente porque depende del fabricante Motorola nos da su aplicación, su herramienta Para que lo hagamos decir Esto es una cosa que con el tiempo antes hacía desde programas que desarrollaban otros desarrolladores Pero ahora los fabricantes se están metiendo Y ellos mismos están dando facilidades para que esto se pueda hacer de una manera muy sencilla Así que lo fundamental será saber cómo buscar esto Es decir, pondremos en Google Desbloquear bootloader y nuestro modelo de móvil Motorola Moto G, Nexus 4, OnePlus 3 El nuestro modelo de móvil Si en algún caso tenéis algún problema También recomendarle que lo busquéis en inglés Porque os van a aparecer muchos resultados Yo os voy a poner por aquí unas imágenes de cómo se desbloquea mi bootloader, ¿vale? En el OnePlus 3, simplemente, pues bueno, una vez que ya hacías una serie de pasos desde el ordenador Vais a ir al móvil y te va a pedir, pues eso, que si quieres desbloquearlo Y que en ese caso, pues, tu teléfono se formateará Tú le darás así y el teléfono, pues, estará completamente formateado Y ya con el bootloader desbloqueado De hecho este paso, ya estamos permitiendo que el móvil, pues, ya tenga ese bootloader desbloqueado Con lo cual, ya podemos hacer las siguientes opciones ¿Cuál va a ser la siguiente? Pues, instalar la Recovery Para los que no lo sepáis, oye, ¿qué es la Recovery? Es un modo, precisamente, que nos va a servir como ayuda Ya que nos va a permitir, pues, instalar archivos y, precisamente, instalar la actualización Desde ahí, nos va a permitir formatear nuestro teléfono desde ahí mismo Y, si ya habéis escuchado, oye, pues, mi teléfono ya tiene una Recovery Y es cierto, la mayoría de dispositivos ya vienen con una Recovery Pero esa no nos vale Tenemos que instalar una personalizada Que, precisamente, hace que esto sea posible Lo de instalar una actualización Para poder instalar la Recovery, os voy a dejar dos métodos El primero, que es el que siempre he comentado hasta ahora Y el segundo, lo comentaré después Porque es nuevo y nunca lo había comentado en ningún vídeo El primero, el que siempre digo, y mejor funciona Pues, además, es compatible con la mayoría de dispositivos Para instalar esta Recovery Vamos a tener que ser usuarios en root en nuestro dispositivo Para el que no lo sepa, ser root en tu dispositivo Es concederle permisos de superusuario Eh, bueno, simplemente vais a la descripción Nos descarguéis la aplicación para rootear vuestros dispositivos La instaláis Y si os pregunta que la aplicación puede ser peligrosa No os preocupéis, vosotros le dais a más información Y la instaláis sin problema ninguno Una vez que la aplicación se instale y se inicie Simplemente vamos a tener que esperar unos cuantos segundos A que detecte nuestro móvil, nuestro dispositivo Y como va a poder rootearlo Una vez que lo haya conseguido, puede Nos saldrá un botón azul para darle a rootear Así que le daremos y se comenzará el proceso de root Veremos como hay un progreso, un porcentaje Y empezará a dar vueltas Una vez que haya terminado, pues tendremos nuestro móvil rooteado Y nos saldrá un mensaje, pues bueno, comprobando que el root se ha hecho satisfactoriamente Puedes hacerlo con esta aplicación que es compatible con la mayoría de dispositivos O buscarte un tutorial específico para tu modelo Pones en Google, muy sencillo Root, Samsung Galaxy S6, Root, OnePlus 3 y tal Y te va a salir, te va a salir un tutorial muy básico Que harás en pocos minutos para como poder rootear tu teléfono Por fin, una vez que tengas ya tu dispositivo rooteado Instalar la Recovery va a ser muy sencillo Simplemente vamos a descargar una aplicación Que os voy a dejar en la descripción de este vídeo Que nos va a instalar la Recovery en cuestión de segundos Será tan fácil como entrar en ella y darle a Install TWRP Vamos a tener que seleccionar nuestro modelo de teléfono Y si deslizáis vais a ver como hay una cantidad flipante de teléfonos disponibles Vamos a seleccionar el nuestro y vamos a seleccionar también La versión que vamos a querer instalar Lo mejor, como digo, es simple instalar la última Nosotros le daremos a instalar, se nos descargará Como vemos, muy sencillo Se nos descargará, que tardará unos cuantos segundos Y una vez listo, nos preguntará y esa Recovery se instalará en nuestro dispositivo Tras un par de minutos, no va a tardar más Esta Recovery ya estará plenamente instalada en nuestro dispositivo Y vamos a poder probarla Otra de las muchas maneras que tenemos que utilizar la Recovery Es a través de un Toolkit, ¿vale? Yo ceco esta palabra porque puede ser muy útil Y si todavía no lo conocéis, buscarlo, ¿vale? Ponéis en Google Toolkit y vuestro modelo de dispositivo Un Toolkit es una herramienta que desarrolla precisamente cualquier usuario Para que podamos hacer todos estos pasos Muy sencillamente desde nuestro ordenador Nosotros conectamos el móvil al ordenador Y ahí nos van a salir todos los pasos Y el programa los va a hacer automáticamente Sin que prácticamente nosotros tengamos que hacer nada Un Toolkit, por ejemplo, lo incluye desde desbloquear el bootloader Router al dispositivo Y estar en la Recovery simplemente dándole Pues quiero hacer esta Le das al botón, conecta a tu dispositivo Y se hace Con lo cual en este punto del tutorial contamos Ya que tenemos nuestro teléfono formateado Tenemos nuestro teléfono con una Recovery Y tenemos nuestro teléfono con el bootloader desbloqueado Si todo es así, vamos perfectamente y podemos continuar al siguiente paso ¿Qué vamos a hacer ahora? Comprobar que tenemos la Recovery funcionando a la perfección Y vamos a formatear el dispositivo otra vez Para dejarlo listo para hacer la instalación ¿Cómo se entra en la Recovery? Muy sencillamente Simplemente tenemos el dispositivo apagado Pulsamos el botón de apagar Y el botón de bajar volumen Hace el FLACK Y lo pulsamos todo a la vez Lo vamos a dejar pulsado unos cuantos segundos Hasta que nuestro dispositivo despierte Una vez ahí, vamos a tener que llevarlo hasta la Recovery Puede que os salga del tirón O simplemente os pregunte al dispositivo Oye, ¿a dónde quieres ir? Y si te ponen Recovery Pues tú buscas aquí Te estoy enseñando ahora mis dos dispositivos Oye, Recovery Y llegamos a la Recovery Luego si lo habéis hecho con el paso de la aplicación Vuestra Recovery va a ser igual a la mía Y va a ser de una manera táctil Con lo cual una vez que estemos dentro Vamos a tener que buscar el botón donde pone Wipe Vamos a darle a Advanced Y aquí vamos a seleccionar tanto Data Como Internal Storage Cache Y también vamos a darle a Dalvik Una vez que lo tengamos seleccionado Simplemente tendremos que deslizar el dedo Y nuestro teléfono se formateara Y una vez que hayamos terminado Tendremos que buscar la opción de Reboot System Now Para que nuestro móvil se reinicie Una vez hayamos hecho esto Vamos a pasarnos al ordenador Y vamos a descargar esa actualización ¿Qué vamos a tener que hacer para buscar esta actualización? Pues dar con el desarrollador que está realizando Esa actualización para nuestro dispositivo Nosotros principalmente tenemos un desarrollador Que es sin duda el mejor Que es con el que yo he estado descargando Estas actualizaciones Que se llama Cyanogen Y es el que lleva más años haciendo esto Y es compatible con muchísimos dispositivos Como digo, tenemos que esperar un poco Porque, pues bueno, de momento lo acabamos de lanzar Y solo está disponible por unos cuantos dispositivos Una vez que entramos en la página de este desarrollador Cyanogen Os lo había dejado obviamente también abajo en la descripción Si tenemos en un lado toda la lista de dispositivos compatibles Pues vosotros podemos ir navegando hasta que encontremos el nuestro En mi caso tenemos el Nexus 4 y OnePlus 3 Los tenemos ahí los dos Con lo cual vamos a entrar dentro Y vamos a descargar esa actualización Aquí como veréis una vez que ya demos con nuestro dispositivo Tenemos que fijarnos en varias cosas Como veremos el día que se ha añadido la actualización para el Nexus 4 Ha sido hoy mismo Hasta hace un par de días no estaba Con lo cual como digo siempre esperad Tendremos en primer momento donde ponemos CyanogenMod Build Ahí nos saldrá CM14.1 ¿Eso qué significa? Pues bien CM14.1 viene a decirnos que es Android 7.1 Eh... Otra cosa que es muy importante saber Es que donde pone tipo pone Experimental, Nightly Pues bien, Nightly es la versión digamos de prueba O una versión que digamos no es la que es 100% más estable Pero bueno, aún así funciona a la perfección En este caso como es la primera vez que sale con 7.1 Todavía pone Experimental Pero como digo estas actualizaciones las lanzan prácticamente todos los días Así que quizás hoy no, pero mañana pasado ya esté puesto como Nightly Y ya sea pues más o menos estable Eh... como vemos si nos fijamos tenemos ahí CyanogenMod 14.1 Pero si vamos hacia abajo vemos como tenemos CM13.0 ¿Qué significa eso? Pues esas versiones son de Android 6.0 Eh... entonces como digo el código que utilizas Si es CM14 es Android 7.0 Si es 14.1 es Android 7.1 Y si es CM13 es Android 6.0 ¿Cómo podremos vosotros hacerlo? Si en vuestro caso la actualización todavía no está puesta en la página Vuestro dispositivo todavía no está Pero sin embargo eso no quiere decir que no haya una actualización disponible ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, aquí lo básico para dar con la tecla y encontrar nuestro desarrollador Va a ser poner en Google una serie de cosas clave En primer momento tendremos que poner siempre XDA ¿Por qué? Como estáis viendo siempre donde se buscan estos sistemas operativos Estas actualizaciones vienen en este foro Que es donde están todos los desarrolladores y publican ahí esas actualizaciones Con lo cual es importante que pongamos XDA Nuestro modelo de dispositivo Y ahora podremos poner por ejemplo Android 7.0 O ponemos CM14 Ya que como os he explicado antes el código que se utiliza O 14.1 El código para poner 7.0 o 7.1 ¿Vale? Este tipo de cosas Una vez que hagamos esa búsqueda tendremos que Pues bueno echar un vistazo a esa página A ver a donde nos llevan Y sobre todo pues nada intentar que sean de dentro de XDA Porque ahí es donde más confianza Y sobre todo donde se meten todos los usuarios Y luego para el tema de ver los comentarios Ver la opinión, ver cómo funciona Y luego que bueno estos desarrolladores van actualizando esas actualizaciones Y tenemos nosotros que instalarlas a través de esa página Con lo cual es recomendable echarle un vistazo cada semanita Para ver si hay una nueva actualización Y nosotros instalarla en nuestro dispositivo Como ellos nos indiquen Una vez que lo tengamos listo Vamos a tener que descargar también las Google Apps Ya que esto es una actualización que viene sin las aplicaciones de Google Con lo cual simplemente iremos a otro enlace que tenemos en la descripción Seleccionaremos el procesador que tiene nuestro móvil Ya sea ARM o RM64 Dependiendo si vuestro procesador es normal o es de 64 bits Seleccionaremos en la otra columna la versión de Android que vamos a instalar Cero, una vez dicho esto vais a ver que tenéis muchas más opciones Pone Stock, Pico, Nano Y eso es el número de aplicaciones que trae ese paquete Lo recomendable es descargar por ejemplo el Pico Que trae las aplicaciones básicas de Google Y nosotros ya sigaremos pues desde Google Play Vamos instalando las que nosotros queramos Una vez listo le dais al botón de descargar Y la actualización comenzará Una vez que tengamos ya nuestro ordenador descargado La actualización y las aplicaciones de Google Vamos a conectar nuestro dispositivo al ordenador Es siempre muy importante para que toda esta conexión se realice con normalidad Tener instalados los drivers Y también en nuestro móvil, en un móvil Android Cuando conectemos el cable de carga Bueno, el cable de conexión al ordenador Fijaros que en la barra de notificaciones tenéis que darle Y permitir que se transfieran datos entre móvil y ordenador Una vez hecho esto debería de aparecer vuestro móvil en el ordenador Y pasaremos esos dos archivos al móvil Atención, si vuestro móvil tiene una tarjeta SD Lo más recomendable es pasar esos archivos a la tarjeta SD En cualquier carpeta que vosotros conozcáis Y si vuestro móvil no tiene tarjeta SD No tiene memoria interna Pues pasarlo a lo que yo llamo a la raíz Es decir, a un sitio donde no haya carpetas Donde lo tengáis de manera visible Y una vez que tengamos ya esos archivos pasados Esto no como veréis, es un proceso que exija demasiado conocimiento Pasar los archivos Y tendremos que ahora reiniciar en la recovery Con los mismos pasos que hemos hecho antes Pulsando el botón de bajar volumen y encender Entraremos en la recovery y la instalaremos Para instalarlo de manera muy sencilla Pues simplemente una vez ya en la recovery Iremos a donde pone install Buscaremos el archivo que contiene la actualización Vale, en mi caso es cm14.1 Nosotros le daremos, deslizaremos Y como veréis esto puede tardar un par de minutos Y la actualización se instalará Eso no preocuparos si tarda un par de minutos Que es lo más normal del mundo Una vez que esto ya se haya instalado Iremos al paquete de las Google Apps Las aplicaciones de Google Y las instalaremos también después Una vez que ambos procesos hayan terminado Iremos a donde pone Reboot System Now Que es reiniciar el sistema ahora Y pues 5, 6, hasta 10 minutos después Nuestro dispositivo pues estará cargando Y posteriormente se iniciará Y ya podremos estar disfrutando De nuestra nueva versión de Android 7.0 o 7.1 Pues bien, yo ya os he enseñado Como os hacía toda esta actualización Ahora os voy a pasar a comentar un par de conceptos Que como bien os dije al principio Puede ser lo más común Y lo que más me habéis dejado en los comentarios De problemas que habéis podido tener con vuestro dispositivo Lo primero que vamos a comentar es Que puede ser que en algún momento La actualización que descarguéis No termine de funcionar bien con vuestro dispositivo Si hayáis equivocado Y hayáis puesto una no compatible La que por lo que sea habéis instalado 12 problemas Y vuestro dispositivo pues por lo que sea No carga el sistema operativo Y como os veis un poco pillado Porque no termina de iniciar Con lo cual es decir Joder, si el dispositivo no inicia ¿Cómo voy a pasar yo archivos? ¿Cómo puedo poner otra actualización? ¿Cómo puedo pasar cualquier tipo de archivo al móvil? Pues para esto existe un comando que se llama ADB SiteBlog Yo todo esto obviamente lo voy a dejar en la descripción Con el que podemos prácticamente con el dispositivo apagado Pasar archivos de nuestro ordenador a nuestro móvil Y desde ahí pues poder instalarlo Y volver a volver con otro sistema operativo También hay otra cosa que me soléis decir Que es que bueno tal que estaréis la actualización Y antes de que llegue a iniciar vuestro dispositivo El móvil se queda dando vueltas en esa imagen de carga Y nunca se llega a iniciar esto Se llama boot loop ¿Vale? Osea boot porque arranque loop Porque se queda dando vueltas Y tal pues se podéis informaros Y ver como salir de ella La solución que hay Y además si miráis los comentarios y tal Del foro donde llegáis a esa actualización Pues os irá también muchísimo mejor Luego aparte de esto Si esto te sucede Pues también se podría decir Que tienes que Que tu teléfono está brickeado Y tienes que hacer un proceso de unbrick Con lo cual si pones unbrick en google Y tu dispositivo Pues también te va a ayudar A que vuelvas a lo que se llama la stock rom Que es la rom original con la que venía el teléfono Con lo cual si pones también install stock rom Y tu modelo de dispositivo Te mostrará el proceso Donde vas a poder volver tu dispositivo Al método inicial De como estaba tu dispositivo Cuando recién lo sacaste de la caja Con ese sistema operativo Y como si prácticamente No hubieras hecho nada Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya quedado claro Que os haya ayudado Yo por lo menos lo he intentado hacer De la mejor manera Y lo más claro posible Si tenéis alguna duda Algún comentario Pues no olvidéis Que la podéis dejar abajo en los comentarios Suscribiros Dar like Porque realmente me ayuda muchísimo Yo me despido Y nos vemos en el siguiente video Adiós